Lourdes, qué interesante lo que nos has contado antes sobre el perdón y también la gratitud, ¿verdad? Son fortalezas psicológicas que si docentes, padres y madres desarrollamos, eso nos puede ayudar a tener una actitud resiliente ante la vida, ¿verdad? ¿Nos lo puedes explicar un poco mejor, por favor? Sí, bueno, fortalezas psicológicas o recursos personales positivos hay muchos. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en el perdón y en la gratitud como recursos positivos que nos pueden servir para afrontar de una mejor manera posible todas las situaciones con las que nos enfrentamos, incluso para tener mayor bienestar. Sí es cierto que tenemos que aclarar que cuando hablamos de perdón, no hablamos de un perdón religioso. Perdonar no significa olvidar, no significa condonar una ofensa, no significa justificar esa ofensa, pero sí significa asimilar lo que ha ocurrido y pasar página. En alguna ocasión algún alumno me ha dicho, pero ¿yo por qué tengo que perdonar? Es que él no se merece que yo lo perdone. Y yo siempre le digo lo mismo, es que el perdón no es por él, el perdón es por ti. Porque si tú eres capaz de perdonar, si tú eres capaz de pasar, eso ha pasado en tu vida, podrás aprender de ello, pero te permitirá continuar con tu vida. Si nos quedamos ahí atascados, como les ocurre a muchas mujeres que han sido maltratadas, a muchos chicos que han vivido acontecimientos traumáticos, nos quedamos ahí y empezamos a rumiar, desarrollamos estrés postraumático, es decir, desarrollamos mucha sintomatología que la podíamos haber evitado si hubiésemos sido capaces o alguien nos hubiese enseñado a perdonar. También es cierto que muchos chicos te dicen, es que yo no estudio religión, me parece estupendo, yo no te voy a explicar el perdón como algo religioso, porque es verdad que en ese perdón religioso a veces va unido a ese sentimiento de culpa, va unido a ese sentimiento de vamos a poner la otra mejilla y también se ha comprobado que perdonar hasta el infinito no es bueno, porque al final nos cometimos en un saco de boxeo en el que, por ejemplo, los chicos de acoso escolar, si yo te acoso constantemente y tú constantemente me perdonas, pues tengo vía libre para constantemente acosarte. No, no se trata de eso, se trata de aprender, de ser un poco egoísta y decir, no, yo te voy a perdonar porque para mí es sano y a partir de ahí voy a intentar que esto no vuelva a ocurrir, voy a intentar poner los medios necesarios, pero desde luego no te voy a perdonar hasta el infinito, eso tampoco es sano, ¿no? Y bueno, con el tema de la gratitud es una fortaleza diferente a la que no estamos acostumbrados, siempre estamos acostumbrados a, jo, qué día más malo he tenido, a esa queja continua, porque además es lo que vemos en los adultos, pero cuando alguien te enseña a, dime tres cosas simplemente buenas que te hayan pasado hoy, y eso lo haces como todos los días, al final descubres que todos los días tienen cosas muy interesantes, cosas buenas, ¿no? El hecho de pasar por delante de alguien y todos los días decirle gracias, ¿no? Con una sonrisa, pues a partir de que lo hagas tres días, el cuarto es esa persona la que te lo dice a ti, ¿no? Y te lo dice con una sonrisa de oreja, de ja, y a partir de ahí las relaciones son mucho más positivas, la ayuda, pues bueno, el bienestar, ¿no? Te vas mucho más contento cuando tienes que pasar por ese sitio, entonces sin duda son fortalezas que nos ayudan a relacionarnos mejor, a tener mejor salud, y bueno, afrontar mucho mejor, de manera más positiva las situaciones que son violentas o que son traumáticas. Nos has explicado dos, son cerca de 24, y si quisiéramos leer sobre ello, ¿qué tendríamos que leer? ¿Qué nos recomiendas leer? Bueno, ahí Martin Seliman y Peterson tienen un libro sobre las fortalezas psicológicas, y ahí, bueno, pues se escriben todas y cada una de las fortalezas, características, hay libros, incluso de ejercicios, ¿no? Si no recuerdo mal, tal Ben Chajar tiene un libro sobre diferentes tipos de estrategias que se pueden llevar a cabo de gratitud, como la carta de agradecimiento, para el perdón, pues es una carta de perdón, sobre la persona que me ha ofendido, bueno, las tres bendiciones, ¿no? Hay muchos ejercicios que podemos hacer para, sin duda, mejorar como persona y al final tener un mayor bienestar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Te has dado unas cuantas pistas. Gracias. Gracias a ti. Gracias.